La Cámara Chilena de la Construcción de Temuco y el Diario Austral de la Araucanía tienen el agrado de invitarlos a la muestra Historias Diarias, Momentos que Construyen Futuros. Este es un recorrido por los últimos 120 años de historia de Chile y el mundo vistos desde la perspectiva local de nuestra región. Son 33 los hitos que configuran este barrio noticioso del siglo XX. Una de las láminas a destacar es la que hace alusión a la promulgación de la Constitución de 1925 bajo el gobierno de Arturo Alessandri. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto muy mortífero donde murieron entre 55 y 70 millones de personas. En 1949 las mujeres chilenas logran un triunfo ya que se promulga la ley que les otorga el derecho a voto para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Siempre es importante conocer la historia y particularmente en esta coyuntura política y social que está viviendo nuestro país desde el último tiempo. En julio de 1969 el hombre pisa la luna En 1970 llega al poder Salvador Allende En 1973 un golpe militar termina con la democracia en Chile En 1988 teníamos el plebiscito del sí y el no. El triunfo del no permitió que en 1990 Patricio Edwin accediera al poder y la democracia retornara a nuestro país. Esta exposición estará abierta desde el próximo martes 29 de septiembre y por todo el mes de octubre en la Sala de Artes de la Cámara Chilena de la Construcción en Andrés Bello 841 El año 2001 se produce el atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos El estallido social del 18 de octubre dio paso a un plebiscito por una nueva Constitución En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus como pandemia global Los invitamos cordialmente a que se acerquen a conocer esta interesante muestra porYouTube Porus Gracias por ver el video.